Unos minutos y hoy, ayer, Día Mundial de la Radio, les voy a presentar a quien hace radio hace mucho tiempo, ícono de la radio, don John Arandia. Ícono más no cono. Y cono. ¿Cómo estás, Mario? Bien. ¿Tú? Lindo, yo enamorado de la radio desde chango. Sí, sí, no es bozarrón, no puede ser de otra manera. Desde chango. Quiero decirte que no es fácil, pero con los años adquieres, digamos, un dominio que compartes con la gente. Sobre todo porque entiendes que estar frente a un micrófono en la radio es una gran responsabilidad, más que un disfrute. Porque este micrófono que tenemos aquí al frente no arregla las cosas, pues. Amplifica los errores también, ¿no? Cuando tú y yo hablamos en la calle, un grupo de personas, sabemos quiénes están al frente nuestro. Por ejemplo, a través de este micrófono no sabemos a dónde estamos llegando. Y más aún en Fides. Yo tengo un muy grato recuerdo. Suelo tomar alguna vez una vacación en la Amazonía, pero dentro, por River Alta. Y paseando por los árboles ahí en esas pequeñas islas que se forman en el río Beni, donde no hay nada, casi nada. De repente encuentras a un indígena originario ahí del lugar y de repente escuchas Radio Fides, su voz amiga, en una cancherita colgada en la rama de un árbol, mientras están sacando motaco, por ejemplo. Qué cosa más linda, extraordinaria. Yo vivo de ensueño con una radio multibanda pequeñita y me encanta en las noches sintonizar, como lo hacían nuestros abuelos, esas frecuencias que llegaban desde el otro lado del mundo para poder escuchar la radio. Pese a que ahora en el teléfono puedes escuchar lo que quieras. Sí. De ensueño. La cajita de música de nuestros abuelos hoy se convierte en un medio de comunicación que sigue resistiendo en el tiempo, por lo barato, por la llegada, porque tiene frente a otros medios de comunicación algo que no tiene. La radio hace soñar. Sí, y tiene un alcance espectacular. Sí, señor. Malo, es efímera, es muy efímera, pero bueno, ha sido mi primer amor en comunicación, la radio, con el Juan Carlos Costas en Pratel, haciendo periodismo deportivo. Mira qué generoso es el periodismo político, me sacó del periodismo deportivo. De ahí, un gran amigo, un tipo con una visión de radio, llevó el Radio Cristal y Mario Castro. Uy, don Mario. Don Mario era. ¿Qué tipo para combinar dos cosas, no? Su espíritu, su conocimiento y su vozarrón. Que era mejor que el tuyuki es decir, ¿no? Te agradezco por ese halago, querido Mario. Pero el vozarrón del Mario. Después ya hicimos la radio, etcétera, y aquí se ha convertido en la casa. Me acuerdo la última vez de don Mario. ¿Cómo está, don Mario? Y uno lo saluda así, pues, ¿no? ¿Cómo está, don Mario? Qué lindo verlo. ¿Cómo estás? Sí. Buenas tardes. Ay, 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 ay. Un momentito. ¿Cómo debo tratarlo este señor, digamos? Perdón, yo le puse algo. Sin esa idea de que sea el rey, ¿no? Es una voz de la realeza. Pero él, alguna vez, hablaba con la radio, gente que hizo radio, hace mucho tiempo, ahí lo conocí a Carlos Mesa en radio, en Radio Cristal, y al gran Lorenzo Carri, que supo hacer un programa muy lindo con el Tata Pérez, ¿no? ¿Te acuerdas? Lo conocí, entonces dije, Mario es dueño de un vozarrón, además, y él siempre se molestaba conmigo. No es lo importante, Mario. Perdón, ¿no? Sí, una linda voz en la radio atrea al igual que una buena figura en televisión, pero dura muy poco cuando lo que empiezas a hablar cae en saco roto, digamos. Ah, sí, sí. Entonces, no es un requisito. No es un requisito posible. Nada, yo soy el ejemplo de que no es un requisito. Mi voz es... No, 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 pero vos tienes algo, Mario. Vos tienes algo. Tienes voz para la radio. Y hay mucha gente que desearía tener la voz que tú tienes, además de la inteligencia en medio de comunicación. Gracias. Entonces, con eso, con eso haces algo que significa nada más y nada menos que marcar un hito en la historia de la radiodifusión. Cuando te escuchan en la calle, ni te ven, ¿no? Pero te escuchan y te dicen, ¡Ay, don Mario Espinosa! ¿No? Vos estás con tu barbijo prácticamente tapándote hasta los ojos. Y digo, no. Don Mario Espinosa, por su voz lo es reconocido. Así es, ocurre, ocurre. Pero te voy a decir algo. Recién he descubierto un tempo. He descubierto un tipo que hace radio hace 400 años en la Argentina y decía, ¿saben qué, señores de la radio? Les voy a enseñar algo. Hay algo que se llama tempo y hay un... Bájense del internet un marcador de tempo. Respiren. Cada dos segundos respiren así. Tranquilos. Y dejen de usar esa muletilla de E. Ah, pero bueno, sí. Y en ese contexto... No. Dejen de usar esa muletilla. Es difícil. Es bien difícil. Es bien difícil. Porque esa muletilla no es que no sepas qué decir. A veces es tu engancha mental a lo próximo que quieres decir. Estás tan concentrado. Sí. Yo todavía tengo el E. E, E, sí. Sí, E, E me sale, ¿no? Dice que el sonido en radio es tan importante como el silencio. Sí. Eso es, dice este profesor. Y entonces, mira, a la edad que uno empieza a aprender estas cosas, de poder hacer pausas dramáticas. ¿Ah? ¿Vieron? Se te hace ras la piel, ¿no? Cuando calles. Y es como le decía, creo, Borges a Kodama. Estaba yendo en el auto y los dos se callaban. Y le decía, me gusta cuando callas porque estás como ausente. No, ese era el otro. No, dice que, dice que Borges le decía, ¿has escuchado, María? No. Ha pasado un ángel. Y era el silencio. El silencio. Y es lindo. El silencio, ¿no? Sí, a veces el silencio dice más que mil palabras. Sí, señor. Pero esta radio tan linda que te hace soñar, Mario. Mira, voy a pedir al señor operador, ¿puedes poner algo bien romántico, por favor? Una pista bien romántica y luego pones una de terror, ¿ya? ¿Cómo la radio hace soñar? Es lo que tiene a favor frente a otros medios de comunicación. El periódico tú lo lees y está ahí. La televisión te lo muestra y no puedes ir más allá de lo que te ha mostrado. Pero la radio es realmente increíble. La radio es realmente increíble. Y con un poco de juego de sonidos puedes llegar a hacer poner a la gente carne de gallina. A mí, por ejemplo. ¿Ah? Cuando era niño escuchaba alguna radio, posiblemente altiplano. Y mi mamá escuchaba Yo amo un canacha. Era muy divertida. Pero escuchábamos. O escuchaba una novela que se llamaba Viaje a las Estrellas. Ah, sí. Denise I era la nave que va y es una chica que... Cali... Cali Máñez tiene sus cosas. Y yo me acuerdo había una representación teatral en radio todas las Semanas Santas. Vida, pasión y muerte en nuestro Señor Jesucristo. Ahí llorábamos con mis hermanos ahí escuchando. No, no, llorábamos. En serio. ¿Por qué lo han crucificado? Pablo, sí, sí. Entonces, ahí escuchaba y se me quedó para siempre el discurso de Judas cuando está a punto de ahorcarse. Conciencia infame que dormida estabas. ¿Por qué no despertabas? Y termina colgándose y yo, bien hecho. ¿Por qué haces eso, Judas? Cosas así. Ahora te Judas. Sí. Y era otra cosa. Ahora era otra cosa. Y de imaginarse, como dices tú. Y entonces llega un momento en 1969, el 31 de agosto, que aparece titulando en una cosa medio borrosa en blanco y negro que te dice buenas noches. Ah, no. Te cambia todo. La televisión te cambió todo. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Sí, no. Te rompió la magia. Sí. Te rompió la magia. Pero eso es bonita la radio cuando te ponen música suave, por ejemplo. A ver. Paola. La mujer de los labios frondosos se acercaba a Mario lentamente. Mario se ponía tremendamente nervioso, pero lo deseaba en el fondo. Era un beso de ella. Estoy muy nervioso. Son efectos especiales que se hacen los árboles. John. Qué cosa más. Pero mira, con música de terror ahora. Sí, sí. Con música de terror. Ahí está. John ha visto a su víctima finalmente. Afila sus dientes y ha recordado lo que en años pasados pasó tanto tiempo en la tumba. Sus ojos inyectados en sangre se acercan a su víctima. Ay, John, no me molestes. Le di una cosa así. Ya le cambia todo. Y ella le dice a él, no hagas. ¿Verdad? No, una maravilla. Una maravilla. A mí me encantó, por ejemplo, el Lutier Radio Tertulia, ¿no? Radio Tertulia. Son unos genios. Son unos genios. La radio es la reina de los medios de comunicación, Mario. Así, sí. Realmente muy, pero muy linda. Y la verdad es que la radio, yo creo que es uno de los medios de comunicación que no va a morir nunca. Ahora puedes escucharla por el internet, todo lo que quieras, pero sigue siendo radio. Sí. Sigue siendo radio. Una radio sin la voz no es radio, no es radio, pero lo importante de la radio es el mensaje. Eso es hoy lo importante. Ha dejado de pasar el tema de la voz, ha dejado de pasar de la pinta, cómo seré ese locutor, ¿no? Claro, pues resulta que dice, qué voz que tienes. Debe ser un alto de uno, qué sé yo, 89 ojos azules, ¿no? Y demás, cuando te conoces en la plaza, claro, me pasa mi bastón, ¿no es cierto? Una cosa. Yo tengo dos hitos de la radio muy importantes. Uno que hace años le di a Eduardo Pérez, el 21 de agosto de 1916, 71, el golpe de estado de Banzer, yo me grabé todo, todo en un cassette, grabé todo el golpe de Banzer, Radio Eduardo Baroa, Radio Jimani, de todo, de todo, el golpe contra Juan José Torres, lo grabé y ahí lo tengo, todavía hice una, hicimos una tesis incluso de eso con una estudiante. ese es un hito de la radio que yo la tengo, el segundo hito que tengo en la radio y que lo he escuchado varias veces es el ataque que simuló Orson Welles y que produjo varios suicidios. La guerra de los mundos de Orson Welles. Orson Welles dijo claramente, vamos a teatralizar una novela de, creo que era, de Invasión de Marcianos. de H.G. Welles, no estoy tan seguro de ello, creo que no, pero ni modo, llegó, teatralizó, pero la gente escuchó, la gente escuchó, alguna gente escuchó y dijo, nos están atacando y se suicidó, estaba todo, ¿qué nos pasa viejo? La magia de la radio, felicidades. La magia de la radio, la magia de la radio produce toda clase de efectos. Por ejemplo, este, que les voy a leer a continuación. ¿Cómo es posible que nos suban la tasa de aseo urbano? Estás informando ahora. Estoy, mira, mira lo que te puedo provocar. ¿Cómo es posible que el alcalde suba la tasa de aseo urbano? En plena pandemia. No hay plata. Y te suban la tasa de aseo urbano de acuerdo al consumo de energía que tengas en tu casa. Ok. Mira lo que acabo de provocarte. Segunda manera de decirlo. Subió la tasa de aseo urbano. El alcalde dice que no es una subida simplemente por subir, por afectar a la economía, sino que es una actualización mínima. Por ejemplo, si su consumo de energía eléctrica se encuentra entre cero y cincuenta kilovatts. El año dos mil veintiuno pagaba en concepto de aseo dos bolivianos con diez. Ahora va a pagar dos ochenta y siete. La actualización está en base a la variación de la unidad de fomento a la vivienda. Y ahora preguntamos, ok, tocarle el bolsillo a la gente aunque sea sentados es delicado. Pero algunos también, hay grupos que se aprovechan, ¿no? Del momento. Deberíamos todos seguir pagando la misma tasa de aseo. Vivimos en un país que está acostumbrado a la subvención. A la subvención. Es decir, son las autoridades que deberían crear los mecanismos, supuestamente, para sacar plata de otro lugar sin tocar el bolsillo de la gente. En otros lugares del mundo lo que se estila es que hay variaciones en los costos y deben asumirla también los usuarios. Ese es el tema de esta mañana. Lo trataron de lo peor al alcalde Arias hace minutos nada más en las puertas del Palacio Consistorial. Trató de entrar, de hablar y demás. No lo dejaron ni hablar. No lo dejaron ni hablar. Bueno, hay otra tercera forma de dar la noticia. Al fin subió el costo del recojo de la basura que bien. Sería propaganda, ¿no? La otra ¡Qué barbaridad! ¿Hasta cuándo nos van a aplastar? Es cosas, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Nos hacemos equilibrio o equilibristas? ¿Qué hacemos? Es muy fácil agarrar y decir ustedes no han dicho esto. Ustedes lo han, ¿no? Más fácil es ir a pedrear a la alcaldía mediante unos pesos que te puedan meter por ahí. Claro. O salir a protestar genuinamente por... ¿Cuántos centavos sube? ¿De dos días a dos ochenta? Sí. Dice que si tu consumo de energía se encuentra entre cero y cincuenta kilovatts. El año dos mil veintiuno pagabas en concepto una tasa de aseo de dos bolivianos con diez centavos. Con la actualización realizada el año veinte veintidós pagará dos con ochenta y siete centavos. Lo que se puede observar en un aumento de cero setenta y siete centavos. Creo que a estas alturas del baile es que no sé si yo fuera una autoridad de EPSAS o de qué sé yo de de energía eléctrica etcétera subo callado no sé mucha gente dirá me han subido la luz o han subido tal cosa no sé revise su... debe ser porque no sé usted debe consumir algo más así estilan hacerlo también así estilan claro no sé si es mejor a esta altura agarrar y decir no sé ha subido la basura claro pero sabes que déjenlo hablar al alcalde déjenlo hablar o sea y a mí lo que me extraña es que ni bien ha subido esto hay un grupo bastante numeroso en la puerta de la alcaldía reclamando digamos es decir no estoy diciendo que cero setenta y siete sea poco porque debería también haber un retorno de esa plata de alguna otra manera para equilibrar la economía de todas las familias pero me parece personalmente muy sospechoso de que de repente hay un grupo de gente esperándole en la alcaldía para reclamarle por esto en inicio de semana y no lo dejen ni siquiera hablar al alcalde claro sube centavos la basura vaya a protestar le aumentan el salario algunos centavos o algunos pesos y dice que es esta limosna se está haciendo la burla bueno como dices tú es sospechoso gracias Mario te mando un abrazo enseguida hablamos de este tema lindo lunes que les vaya bien chao ah 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 perdón que bárbaro 14 de febrero tanta gente si estamos acostumbrados al lloriqueo un 14 de febrero de 1879 los chilenos comenzaron la guerra del pacífico invadiendo sin previa declaratoria nuestros territorios que está haciendo Chile en este instante ha declarado emergencia en Arica en Iquique etcétera por todo el asunto migratorio pero este 14 de septiembre perdón 14 de febrero me acuerdo también de eso no solo es el amor chao John chao que te vaya muy bien un día como hoy José Manuel Mercado Cañoto tomó la plaza cruceña declarando la independencia de San Diego eso no sabía lo que pasa es que vos sabes todas estas cosas yo tengo que andarme escribiendo pues para no quedar mal contigo no 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 es histérico yo sabía que era de Cañoto pero no me acuerdo ahí está ahí está ay por fin algo de la historia que no te acuerdas Mario gol de John felicidades Strongista por tu victoria vamos a la pausa y en instantes antes de mediodía